y qué pasa amigos de youtube aquí su amigo chico gamers 17 y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y qué alegría me da chicos volverlos a saludar de nuevo ya que no había podido subir vídeo debido a que he estado algo ocupado con exámenes y tareas de la escuela pero aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo de la royal así es y hoy les voy a enseñar un mazo que me ha servido bastante para subir de copas subí a 4.300 4.300 copas y la verdad es que me fue muy útil este mazo ya que lo tengo desde arena legendaria y así con este fui subiendo a combatientes 1 y 2 a continuación les voy a mostrar este mazo pero no sin antes saludar algunas personas que me pidieron que la saludara en un vídeo anterior y bueno vamos a los saludos aquí estamos ya un saludo para mini free fight free fight un saludo para julián julián x 21 un saludo también para julio montero y un saludo para gamer city hd y ahora sí esto fueron los saludos del vídeo de hoy y recuerda que si quiere ser saludado pues comenta aquí abajo pues que lo que quiere ser saludado o cualquier cosa positiva del vídeo ahora sí vamos a mi cuenta y bueno aquí estamos ya en mi cuenta chicos como pueden ver ya estoy en combatientes 2 y la verdad es que pues si batallé un poquito pero logré subir a este a esta liga vamos a donar aquí un globito y descargas vamos a ver cómo van en la guerra segundo lugar no hemos quedado en primer lugar ninguna vez que está chicos este es mi clan por si gustan unirse cualquier persona que se quiera unir bienvenido y que sea activa y donadora y que participen las guerras puede ser ha bien recibido aquí en este clan bueno ahora sí sin más preámbulos les voy a enseñar el mazo con el que subí a a esta liga 2 y es no este 9 es este ya lo hemos dado es este mazo con peca y montapuercos es parecido al otro mazo que había subido en mi cuenta principal esta es mi cuenta secundaria es igual casi parecido solo que en igual del mago de fuego llevamos el mago eléctrico y en igual del espíritu de hielo estos bats los murciélaguillos y en igual de los esbirillos 3 llevamos ese mega esbirro es el esbirro que es el comodín de las cartas en clan royal bueno a continuación les voy a mostrar la última partida que jugué contra este tipo llamado nietren que como ven llevaba un mazo medio tóxico con este horno y este esqueleto gigante esta pandilla y el clon que me fatiga muchísimo estos mazos porque no llevo casi daño de salpicadura y que hace mucho mucho spam bueno les voy a mostrar la partida aquí decidió empezar yo con el montapuerco para ver que tenía para defenderlo y pues me sacó la pandilla de duendes pero aquí se las a pie para que mi montapuerco diera dos golpes aquí ya empezó con su esqueletón fastidioso ya que no me dio el elixir para soltar al peca pues solamente con el caballero y mega esbirro y los bats se defendió bastante bien y aquí llevamos un elixir bastante igualado aquí pues ya me sacó el horno enfadoso que está cada rato sacando espíritus de fuego y me va a estar haciendo daño poco a poco a la torre pero no le voy a permitir muchísimo mucho daño con esos espíritus de hielo acá ya le bajamos un poquito de vida con el montapuerco aquí pensé que se iban a desviar los espíritus y no se desviaron los hijos de su mamá y papá y me sigue spameando con espíritus de fuego pero ya se le va a acabar la vida a su horno gracias a dios y solamente con el peca y esa escena para que no molesten los bats y o no me mató y aquí por poquito llegaba ese caballero de luz de lo que así de defender De bueno es que el caballero cuesta 3 ilícitos y alcancé a ponerlo Y también me sirvió para asumir ese daño de los espíritus de fuego Que está bastante bien Aquí pues ya le empiezo a tirar montapuerco Y ese tronco que no me salió muy bien de predice de pandilla Pero que lo vamos a hacer Que lo vamos a hacer Aquí pongo el peca en el medio para distraer el espíritu de fuego Y también para matar a su esqueletón gigante Pues por este lado le tiro el mago eléctrico Para defenderle a su dragón infernal Y ya me empieza a spamear y spamear hornos Pero con que monta logré matarle sus hornos Soy feliz y así no me está fastidiando la partida Aquí como ven los bats le hicieron bastante daño a la torre Y ya está Y ya está prácticamente a troncos y a descargas Que este bats le hizo otro poquito de daño Que eso me benefició bastante Y como ven ya les estoy empezando a ciclar troncos y descargas Para irle bajando la vida a su torre Entonces esqueletón no va a lograr nada contra mi peca Aquí como ven ya La descarga ya está prácticamente a tronco Y lo que hice fue ciclarlo Y ya nos llevamos esta victoria Y subimos a combatientes 2 Como pudieron ver Y chicos aquí está mi historial de batallas Como pueden ver 3, 4 3, 4 4 victorias seguidas Con este pedazo de mazo Y si ustedes se lo quieren poner adelante Espero y les de la misma utilidad Y beneficio que a mi me ha dado Aquí está de 3, 4 coste medio el exil Ultra recomendado amigos Otra cosa que les quería decir antes de finalizar el video Es preguntarles si ustedes no conocen algún programa para PC Que sirva para duplicar la pantalla de mi Android Y controlarla en el PC sin que dé lag Porque ya estuve probando algunos programas Y damos algo de lag Lo que pasa es que quería hacer transmisiones en vivo Quería hacer streaming Pero no puedo por eso Me hace falta eso nomás Así que si ustedes conocen alguna Y que me sirva Pues se los agradecería muchísimo Si la comentan aquí abajo El nombre de ese programa Para empezar a hacer streamings Y comenten también si les gustaría Que empezara a streamear O hacer directos Como lo conozcan ustedes A lo mejor Como ustedes Prefieran decirle Y ahora sí Sin más que decir Este fue el video de hoy Que espero les haya gustado Si fue así No olviden regalarme un pulgar arriba Que se los agradecería mucho Y suscribirse a este canal Que nada les cuesta Y bueno Sin más Nos vemos Hasta la próxima Adiós chicos Adiós Adiós